Esta canción, gente, se llama Máscaras Esta es mi reticción Mi corazón, lo entiendo Luchando a paz, lo sueño Mi convicción, y anhelo Pensando tú, te acuerdo Mi corazón, lo entiendo Luchando a paz, lo sueño Mi convicción, y anhelo Mi convicción Fuzo, Máscaras Fuzo, toda nuestra ciudad Luchando a paz Máscario, el Máscario Te digo, por pelo Máscario, el Máscario Máscario, el Máscario Te digo, por pelo Máscario, el Máscario Máscario, el Máscario Máscario, el Máscario ¡No! ¡Fuerzas! ¡No! 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 ¡Gracias a los enemigos! ¡Siempre en la victoria! ¡Esta es mi recesión! ¡Ahora soy primero yo! ¡Esta es mi recesión! ¡Ahora soy primero yo! ¡Mi recesión! ¡Mi recesión! ¡Mi recesión! ¡Gracias! ¡Qué recesión! ¡Qué recesión!